Música Tengo música así Uy, la puerta está abierta Hola, hola ¿Hay alguien ahí? No puedo ir por aquí Maldita sea No me queda otra que bajar por aquí, claro ¿Qué son estas matas? Sobrevivir mujer, sobrevivir ¿Qué va a pasar? Dios, esto es de locos Necesito algo para afrontar esto y abrirlo No Ahí hay una bonita Ahí sale la música No 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 Vale Sam Sam ¿Has entendido? Entendido Hemos hecho fuego, búscalo Estamos de camino Mira, me ha vendado el pie Era lo menos que podía hacer No Ah, mis modales Perdona Soy Matías Mira, soy profesor Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje Cielo, estás agotada Si Sam, me estaba hablando de la reina del sol Sí Hímico ¿Puedes contarte más? Siento curiosidad Bueno, aunque no lo creas Se puede decir que hace dos mil años La reina Hímico controlaba todo Japón Le encanta contar esta historia Hímico era hermosa Enigmática Pero también despianada y poderosa La leyenda dice que tenía poderes chamánicos Y en este punto suelo desconectado Bueno, siempre hay algo de realidad en los mitos Comandaba un ejército de guerreros samurái La guardia de la tormenta Que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos Dicen que Hímico manejaba a su antojo la salida del sol Y todo lo que sus rayos tocaban Desde las montajas hasta allende los mares Uff 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 ¿Sam? ¿Matías? ¿Sam? 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 ¿Quién está? ¡Mierda! ¡No! ¡Sam! ¡Mierda! ¡Un cepo! ¡No! ¡No更 cero! ¡No voy Lobo! ¡Mierda de lobos! ¡Mierda de lobos! ¡Para aquí! ¡Rayen! ¡Suéltame! Me alegro de verte, pajarito. Y yo de que estés aquí. ¿Sam está contigo? ¿Está por contigo? No. Estaba aquí, con ese tipo de matías. Me he desmayado y al despertarme ya no estaba aquí. No teníais que haberos ido por ahí. Debemos encontrarla. ¿Y qué hay de Rob? Vale. Dibilámonos que alguien vaya con Lara a ver a Rob y el resto nos dispersamos para buscar a Sam. Yo voy con ella. No. No. Voy. ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago. Pero me las apañaré. Con Rob. Vamos a buscar a Sam y al tal Matías. ¿Te encuentras bien? Sí, yo. Quizá necesito descansar unos minutos. No. 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 No me gusta nada como suena eso Vale ahora voy Vamos primero chicos a conseguir lo que hay dentro Todo lo que pillamos por aquí A ver Esto se puede abrir No puedo creer que estemos en una expedición en busca de mis antepasados Desde que le conté a Lara la historia de Himiko ha estado buscando su reino Yo la verdad es que nunca me paré a pensar si era una historia real Mi abuela me la contaba como si fuese un recuerdo Hace miles de años la reina Himiko gobernaba en Yamatai Himiko manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban Desde las montañas hasta llen de los mares Pero un día, Yamatai desapareció sin dejar ni rastro y pasó al olvido Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que luchar con un lobo tiene huevos Que luchar con un lobo tiene huevos Vamos a ver Me ha pasado Vamos a ver Que luchar con un lobo tiene huevos Y aquí hay un lobo tiene huevos Buscadlo vos No es algo así No es algo así No es algo así No es algo así Sí No es algo así No jodas No es algo así Todo despejado rara, sube Seguí En las 4 Seguí No, está recirando porque van a salir más locos. No, no, no está recirando porque van a salir más locos. No está locos. Vamos a comer. Vaya. Vaya. Son fascinantes. Los he visto antes. Deben de ser para un ritmo. Esta imagen femenina es muy interesante. Parece que la han hecho hace poco. Han sido los isleños, sin duda. Viendo los restos diría que les pasó lo mismo que a nosotros. Eran supervivientes. Increíble. No sé por qué ahora no serán ellos. Esperemos no convertirnos en asesinos también. Mira a ver si mueves la otra. Falta el mango. Juntos.